Hola, he accedido a la plataforma como Cristina, profesora, y este es mi e-portfolio. Entonces, aquí arriba tengo el menú. El menú se divide para el profesor en cinco grandes bloques. E-portfolio, seguimiento de los alumnos, realizar plannings, tasks y evaluaciones, herramientas de producción y la parte social. Entonces, vamos a hacer primero el proceso que realizará el profesor en los workshops. Bueno, aquí además tengo tres botones de accesos directos, planning, task y crear history. Y aquí tengo la galería con trabajos que ya he realizado yo como profesora, pues por ejemplo una conferencia o clicando en estos trabajos, pues voy al contenido. Este contenido que veréis ahora se realiza con el edit history o edit evidence, que es muy sencillo de utilizar y que todos los trabajos de los alumnos se han de hacer con esta herramienta. Esta herramienta permite incluir cualquier tipo de formato de archivo, quiere decir que es perfecta para eso. Entonces, aquí tengo mis datos, que me puedo editar mi e-portfolio. Ahora todavía no, pero vaya. Aquí tengo un buscador avanzado. Y aquí tengo, bueno, que esto lo desarrollaremos en el futuro. La gente, los e-portfolios que sigo y los que me siguen a mí. Primero de todo, entonces vamos a crear una planificación. Clico en el botón de planning. Estoy en setup. Le pongo un nombre a mi planificación. Mi primer planning. Le pongo una descripción. Selecciono cuando empieza mi planificación. Por ejemplo, el 1 de julio. Y acabará el... Lo haremos solamente del mes de julio. ¿De acuerdo? Aquí la asigno a mis grupos clase. ¿A qué grupos quiero que...? Me voy aquí a... My Documenta. Y selecciono aquí... Estos grupos... Que yo tengo. Uno de multimedia y otro de fotografía. Estos son mis grupos clase. Aquí lo puedo compartir con otros profesores. Voy a poner, por ejemplo, a Eugenio. Y me aparece aquí... El profesor Eugenio de Sandatel. Y ya está. Ya tengo configurada mi planificación. Aquí pues tengo ya los plannings que yo he creado. Bien que se han compartido conmigo. Si veis aquí en mis plannings ya me aparece este primer planning. Que lo puedo editar o eliminar. En este primer planning ahora me voy a añadir contenidos. Entonces aquí puedo buscar entre escenarios. Entre actividades. O entre tareas. Es decir, que puedo juntar en mi planificación... Un escenario o una actividad en concreto. O tres tareas sueltas. Vale. Listo los escenarios que tenemos de Chris. Clicando en un escenario pues me da un resumen del mismo. Y además puedo visualizar su contenido. Porque no lo conozco. Digamos que bueno. Que añado este escenario. Este escenario tiene todas estas actividades y tareas. Y además me está diciendo que con este escenario. El alumno puede adquirir un 4 aproximadamente por ciento de competencia digital. Ahora además voy a seleccionar una actividad en concreto. Que podría ser... Que podría ser... Esto... Coordinate and Create Groups. La añado al planning. Vale. Esta actividad suelta. Y bueno. Ya lo doy por bueno. Aquí me he de salir el total de competencia digital que se adquiere con la realización de esta planificación. Y ahora voy a asignar las evaluaciones a estas tareas. Vale. Puedo bien clicar en este botón que me abriría las evaluaciones de este escenario en concreto. O puedo clicar directamente en el botón de evaluación. Ahora estamos en desarrollo y entonces tarda todo un poquito en cargarse. Y aquí me dice que seleccione de mi planning pues cual de los dos módulos voy a editar la evaluación. Selecciono el primer escenario. Entonces se evalúan las tareas. Es decir, el conjunto de las tareas es lo que se evalúa. Para la primera tarea, bueno, aquí ya hemos visto, tendremos varias opciones, pero de momento ahora solamente podemos hacer, bueno, que ya es mucho, evaluación del profesor, por parte del profesor, de metodología, de instrumento. De momento tenemos la rúbrica. Y aquí hemos de seleccionar la fecha de entrega para el trabajo de nuestros alumnos. Podemos, por ejemplo, coger el día 3 de julio. Para la siguiente tarea, pues también Teacher Methodology, rúbrica. Y aquí la fecha de entrega, pues será, por ejemplo, el 11 de julio. Para la... Y esta actividad, pues no se evaluará. O sea que la ponemos así. Lo salvamos. Y ahora seleccionamos la otra actividad que estaba dentro de esta evaluación. Ah, no, espera un momento. Sí, exacto, perdón. Seleccionamos la otra actividad. Y aquí, pues, en esta tarea, ponemos que se ha de entregar el 18 de julio y esta siguiente, el 25 de julio. Siempre rúbrica, porque ahora es lo que tenemos desarrollado. Y salvamos. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Veis que esto está en rojo? Porque todavía no está preparada la evaluación. Ahora tenemos que editar lo que es la propia rúbrica. Entonces venimos aquí a editar. O bien, nuevamente, clicamos en el botón, en el tercer botón de todos, que es evaluación. Si clicáramos aquí, editaríamos, pues, esta actividad, mientras que clicando aquí, ya tenemos acceso a todo. Estamos editando la evaluación del escenario Solar System. Ya nos dice aquí en la derecha que con este escenario, lo que se puede adquirir es este tanto por ciento de competencia digital. Nos lo muestra por áreas y nos lo muestra por subcompetencias. Y aquí vamos a seleccionar la actividad de la que vamos a editar la rúbrica. Pues, en la actividad 1, que tiene dos tareas evaluables, pues, vamos aquí a editar los niveles. Pues, esta primera rúbrica, este primer ítem de la rúbrica, se editará con cuatro niveles. Mal, regular, bueno, aquí podríamos escribir, pues, el alumno muestra, pues, cierta no sé qué, tal cual. Quiero decir que la frase puede ser larga. Aquí, bien, y aquí, pues, realmente te has lucido. Y aquí, además, le voy a decir que estos niveles los aplique a todos los indicadores descriptores de la tarea. En este caso, como esta tarea solo tenía un descriptor, un indicador, pues, solo se ha aplicado a uno. Lo que desarrollaremos también es que se pueda aplicar a todas las tareas de esta evaluación, para que sea más cómodo para el profesor, para que no tenga que ir editando nivel por nivel por nivel por nivel cada vez. Y, además, lo tenemos desarrollado, pero nos falta todavía una cosita. Aquí habrá una cajita para poder añadir lo que llamamos descriptores free, porque esta cajita nos permite evaluar la competencia digital. Pero si estamos haciendo un trabajo, eso, sobre el sol, pues, querremos saber, pues, el conocimiento de química, de astrofísica que tiene alumno. Y aquí le podremos añadir lo que llamamos descriptores free, para también poder evaluar con rúbrica lo que otras consideraciones. Entonces, este indicador, por así decirlo, como es del sistema CRIS, no se puede eliminar. El profesor no lo puede eliminar, porque son indicadores oficiales de CRIS para la evaluación de la competencia digital. Y por eso aquí, en el menú, solo aparece Edit Levels. Pero cuando tengamos, ya que os mostremos la otra cajita que nos permitirá añadir descriptores free, en el descriptor free, el profesor, además de editar el propio descriptor, el propio texto de aquí, y de editar los niveles, pues, podrá, si le interesa, eliminarlo, puesto que es libre suyo. Vale, venimos aquí, Edit Levels, le ponemos cinco niveles, uno, lo escribo así para no alargarme demasiado, tres, cuatro, cinco, salvo, y veis, pues, ya al pasar por encima, ya me aparecen los, la explicación que le he puesto a cada nivel. Ahora vamos a editar la rúbrica de la siguiente actividad. Ah, no, la siguiente actividad no tiene, porque le hemos dicho que no iba a tener evaluación. ¿Vale? Por eso nos dice aquí, que before configuring the indicators, you must configure the methods, the instruments, pero no le hemos añadido aquí nada. Entonces, ahora nos vamos a la otra actividad. Y entonces, aquí, seleccionamos primero la task que se llama Coordinate, le indicamos los niveles, en este caso esta task tiene, como veis, tres indicadores asociados, por tanto, aquí, al editar los niveles con los que se evaluarán los indicadores, puedo escoger cuatro. Acordaros que aquí escribiremos, pues, lo haces regular, lo haces muy bien, lo haces no sé qué, lo haces pa, 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 pa. Y aquí le decimos Apply to all the indicators of the task. Salva, y ya esto se me ha aplicado a todos, y lo hace más cómodo. Ahora selecciono la siguiente task, Cell Reflection, que también tiene los indicadores asociados ya automáticamente para la evaluación de la competencia digital. Estos indicadores son, aparecen no por arte de magia, sino porque al crear el escenario, en la herramienta de creación de escenarios, se le han añadido estos indicadores a la task, que son los indicadores oficiales de Chris. Y ahora vamos a editar los niveles. Le pongo aquí tres niveles, uno, dos, tres. Entonces, salvo, ahí, Edit Levels, le digo Apply to all the indicators, y ya me lo, aparecen los dos sitios. Pues, perfecto. Aquí nos falta poner que esto se salva automáticamente, un aviso de que esto se va salvando automáticamente, y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora, que cuando empiecen esta planificación, lo que ocurrirá es esto, Return to the Planification, le he dado al botón de Return, cuando la fecha en que empiece la planificación, los alumnos recibirán una notificación, y a medida que vayan llegando las tareas asignadas, cuando faltan diez días, etc., los alumnos irán recibiendo notificaciones de que tienen pendiente esa tarea. Entonces, ya tenemos aquí todas las tareas, la planificación creada, con las tareas, si acaso ahora vamos a ver, en el Add Contents, vamos a ver una tarea en concreto, un escenario en concreto. Vale, voy aquí a listar los escenarios de Cris. Voy a ver este de My Internet. Sí, escenario. Entonces, me voy a la página de escenarios, de tareas, y aquí se me lista el escenario, con todas las actividades, el profesor tendrá además un botón de Teaching Notes, en el que descargará el PDF, que es sólo para el profesorado, no para los alumnos, con instrucciones, y aquí tenemos el tanto por ciento de competencia digital que se puede adquirir realizando este escenario, que al clicar en él se me desglosa aquí, en la derecha, por áreas y por subcompetencias, es decir, siempre tenemos la visión de conjunto de qué es lo que se puede alcanzar, qué es lo que estamos alcanzando, bueno, como diría Lourdes, desarrollando, y aquí vamos a ver las diferentes, pues, clico en esta actividad, se me muestra aquí, esta actividad parece que no tiene competencia digital, indicadores asociados, porque sale cero, bueno, aquí hay que ver por qué está, no, no deben tener, por aquí sale dos, y aquí sale cero, ¿vale? aquí, pues, sencillamente podemos ir navegando por las diferentes actividades, y tareas, ¿de acuerdo? y aquí además, si clicamos aquí, pues, se nos desglosa, por áreas y por subcompetencias, el nivel de competencia digital, que puede desarrollar el alumno, realizando esta tarea en concreto, ¿vale? Entonces, ahora cerraré este vídeo, lo dejaré aquí, y ahora entraremos como alumno, que veremos que ya tenemos una tarea asociada, y veremos qué tiene que hacer el alumno.